La policía de Berlín informó el hallazgo del cuerpo de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana de 24 años desaparecida el 22 de julio. De acuerdo con el informe, el cuerpo de la víctima fue encontrado por un transeúnte flotando en el canal Telto en Adlershof, en el sur de Berlín. El comunicado de la policía indicó que no se puede asumir ninguna culpa de terceros y afirmaron que las autoridades siguen investigando el caso. Este sábado, familiares y amigos de la joven se habían reunido frente a la Embajada de Alemania en México para realizar un acto en apoyo a los familiares. Estamos aquí en comunión con ellos y agradeciendo a toda la gente en Alemania, a toda la gente que nos ha dado su apoyo, tanto en las búsquedas, en las brigadas, para la pronta recuperación de Marifer. Agradecemos a todos, en particular quisimos venir en solidaridad, estar aquí en México en frente a la Embajada de Alemania como un acto de paz y de gratitud por todo lo que han ayudado para tratar de encontrar dónde está Marifer. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también confirmó el anuncio de las autoridades de Alemania. María Fernanda Sánchez vivía desde hace cinco meses en Berlín, donde había comenzado un máster en diseño de nuevos medios en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas.